Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente explora por qué algunas piezas musicales pueden producir un profundo estado de paz. El secreto parece encontrarse en tres elementos claramente identificables. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, hace una cantidad casi inimaginable de años, el Océano Mundial fue fertilizado por un proceso geológico que tuvo como consecuencia la aparición de vida multicelular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.